¡Grosera! ¡Holamos que hay chico! ¡Unimo que afronta a la poza! ¡Con la compañía de segundo! ¡No te sentes de vuelta! ¡Ese es más galagiao, güey! ¡Pobre pobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿No querés meter más agua en el micrófono? ¡Ah! 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 Voy corriendo a toda velocidad ¡Tocá! ¡Ah! ¡Corre hijo de Remigl! ¡Corre a la 10 y pegale! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Gol! ¡Ah! ¡Qué arquero! ¡Mierda! ¡Lo callá que no! ¡No! ¡Creía que no lo metía! ¡Sí! ¡Por eso tenía camisa de Racing! ¡Boom! Estaba diciendo a mi propio jugador ¡Meteles! ¡Menos ángulos boludo! ¡Eh! ¡Pero viste acá! ¡Lo carguero! ¡No! ¡Más que nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mejor es pasarle por al lado! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hola! ¡Que me desespero! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Esa! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena concha en su madre! ¡Mirame, mirame! Mirame! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Mirá vos! ¡Se me bote! ¡No! ¡Dos veces! ¡Tá lo sé! ¿Ya? ¡No! ¡Pasa la repetición! Pásame la repe, pásame la repeganza Le he ido acá, ¿eh? Como los dos adelantados Los dos adelantados No digo la juguetas que hago, pero estábamos los dos adelantados Nunca está de más probar algún bug que estás adelantado Lo que pasa es que yo no puedo estar esperando a ver cuando... No, está bien, está bien Una cosa de timing, time stress No era para eso, yo también era para no perder una jugada Nada más No Pero... ¿Pero el bot por qué habilita a todo el mundo? Si los latinos están adelantados, ya están adelantados ¿Por qué el bot habilita? Ahí está Buenísimo Nada más que el arquero sabe atacar Si yo me doy cuenta cuando veo esas cosas Están con todos arriba, así que a ver lo echan él ¡Ahorita! Metelo, 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 metelo Gol, 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 vamos, carajo Vamos Me dio un coso por asistencia, vamos Otro fotógrafo, ahí está, ahí va Vamos Dios Veo el pescador del siglo que habilita Pidiendo permiso Se ven Se ven No importa No se termina Para eso jugamos contra el central y ya estábamos No hay nadie Lo difícil yo Costó, costó Pero... Ya fuiste Va a llegar, bueno, si va a llegar Bueno, eso es culpa del arquero que salió, pero bien Porque yo te digo, si el arquero no salía, no tenía aire No hay locos, quiero mi asistencia No, quiero que me cuente la asistencia Seguramente Pero ve, mira, yo no tenía más aire Si no salía el arquero, me la sacaba Encima lo mató Si le atiraba más, medio lo sacaba también Ese drama, ese drama de lo que no se iba A ver ¿Cómo me hizo voltear, boludo? Mira, mira, mira Mira, mira ¡Pum! Aparte, vos miráte que el blick El blick Le hizo dar vueltas en él Ahí, che El blick al arquero fue cortito, ¿no? Ya, déjelo pasar, boludo No, pues no Espera, déjelo El segundo doblete mío El último fue ese día El segundo gol de Teo Acabó el chino Vitor Ahí tratando de robar Yo creo que tratando de robar, que hoy sacó todo Aparte, con el arco en cero, ¿eh? Este no Vitor Estamos partidos con el arco en cero, bien Ah, no, 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 que bien Bueno ¿En realidad todo lo contrario? El partido con el que más jugadores contamos Hay que ganarlo, ¿no? El partido que ves y por jugar Es el partido de nuestras vidas Y el volumen se me subió de vuelta Voy, voy, paso Yo toco Para no mandarme una gana La gente que mira este video en Youtube Le comunico Después de que vuelva la pelota por los dos Que si alguien sabe cómo solucionar el problema Que le suba el volumen Mirá, miráme al otro lado Me lo doy Puedo tocar la pelota que es Si no saben quién es, después les ponte Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Voten, ¿cuál fue la peor de todas? A tu madre, tira el piso dentro Que no se levante más por mí Esa Corre, 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 corre No le pique, no le pique, no le pique ¿Por qué te oriste? Agarrala, agarrala que estoy yo Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Ay, mirá donde estaba el otro parado No, no Dejate de joder Alguien que la vaya y le pee Que or... El mío también Siempre está en cualquier lado cuando hay un rebote Bájenlo al ancho de barras El gordo Bien El 9 de ellos El grandote este que está acá Kamenagi Si están haciendo el tiki taka, boludo, ¿quiénes son estos? Ay, te puedo creer Uff Agarrala Se arrojate Niro Brrr Matense entre ustedes, eh bueno en la jugada se corto si era pelota lógica total buenisimo hay que la saque por favor gracias bien Rogero, arreglaste la otra y me solta la barrera no yo la toque para abajo la concha de la lora te van a ir pulsando pues no 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 si no hubiera cobrado falta directamente si si, yo estoy yendo al área yo me estoy metiendo, todavía no, todavía no, ahora si por qué? no estabas adelantado tiraba de primera no podías espera Bruno, espera Bruno que llevo yo que llevo, que llevo dale, primer palo eh cabezazo alguien para que le pegue bien 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 gol siempre que rebota en alguien el arquero no la agarra prueba, mira la repetición de eso mira entre el brazo y el árbitro el arquero traspasó el palo mira, mira traspasando el palo el arquero eh es mágico en el nuevo motion encima brrrr te va a pegar el pique de subida no te fundidísimo yo también jala si ves toma alto paso tocalo mira buuuuuh esto se va a poner el de ellos tranquilo, tranquilo ah bien 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 voy yo solo dale dale tranquilo si no la toco ahí la entregaba asi no va a tener no ay si yo de gomo para defenderlo así estamos, estamos, dale dale que sale, dale que sale dale que sale falta nunca no la concha de tono tiran con los pies para robar la pelota es demasiado lo sacamos con esto que tenían con esto que tenían una suerte terrible eran capaz de ganarlo y cuando mas tenemos posibilidad capaz que metían el 2 a 0 por suerte se rebote nos devolvió un poco de suerte nos devolvió un poco de suerte